La información con veracidad, todo sobre la actualidad, entretenimiento y cultura, información clara y veraz, porque es importante informarte todo el acontecer local y regional, la nueva cara de la información. Síguenos en nuestro fanpage de Facebook, Twitter, Whatsapp, Zello y Youtube. Cey Noticias, canal informativo. Cey Noticias, canal informativo.